Damos inicio a nuestras breves informativas. El Ministerio Público pidió este lunes en la audiencia de individualización de penas tres años de cárcel para los jóvenes universitarios declarados culpables de usurpación en perjuicio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los estudiantes condenados son Sergio Luis Ulloa, Moisés David Cáceres y Cesario Alejandro Padilla. La sentencia en contra de los estudiantes universitarios se dará a conocer en los próximos días. El candidato presidencial por la Alianza Patriótica Hondureña, Romeo Vázquez Velázquez, fue ingresado de emergencia la mañana de este lunes al hospital militar debido a la obstrucción de una arteria del corazón. Sin embargo, ya se encuentra estable y fuera de peligro. Así lo confirmó su esposa Lícida Zelaya Lobo, quien indicó que a eso de las ocho de la mañana Vázquez Velázquez sintió malestar porque una arteria del corazón se le obstruyó y pudo llegar a tiempo al hospital militar. La directora del Servicio de Administración de Rentas, Miriam Guzmán, informó este lunes que al menos 47 mil millones de lempiras se registran ya las recaudaciones por parte de la institución. La funcionaria dijo que como administración tributaria buscan un aumento en los cobros y ya hay conciencia en la población. El hondureño ha tenido un buen comportamiento con sus obligaciones como lo establece la ley. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Gerlín García.